Bueno, siempre me interesó saber saber que se reconocía a mi padre como fue un dirigente de la CNT, sobre todo como ferroviario. En una visita que hicimos a Madrid, mi hija Socorro y yo, encontramos en el libro de militantes de la CNT el nombre de mi padre, pero con algo que nunca fue él, que era Manuel Tahuenca Peña, por un asunto de las bombas. Y mi padre nunca usó bombas ni nada de eso. Entonces sí me interesó más. Y hablamos con Mario Ruiz, que es de la asociación, Anselmo Lorenzo, que se dedican a eso. Y ya le dije. Yo tengo un pase de cuando, en el año 37, en que está firmado como presidente del comité ferroviario de Madrid-Zaraguas-Alicantes, donde él trabajaba, o sea, abreviándome, está en que está la firma de él como presidente del comité que estaba encargado del ferrocarril. Al ver que no había un reconocimiento muy bueno para mi padre, que fue elegido por unanimidad en una forma muy voluntaria por sus compañeros de trabajo, porque fue un día en que él le había dicho a mi madre que le preparara la maleta porque se iba al frente de Aragón. y nos fuimos a despedirlo. Y estando, él metió su maleta en el tren y nosotros, y luego se bajó con nosotros a despedirnos. Y llegó el fogonero que iba en el tren. Y siempre iba el maquinista y el fogonero en aquel entonces. Eran máquinas de carbón. El fogonero era el que le echaba el carbón al ferrocarril. Y dijo, oye, qué bueno, Tahuenca, que vienes a despedirnos. No, dijo, vengo a irme. Vengo para irme con vosotros. Y con nosotros. Con nosotros no tienes nada que hacer. Tú donde tienes que estar es allá arriba. Y entonces empezó a gritar, ¿verdad que Tahuenca allá arriba, Tahuenca allá arriba? Y todos los que iban en el tren, pues así, Tahuenca allá arriba. Arriba estaban las oficinas principales del ferrocarril. Entonces, y todos los hijos vinieron, salieron de las oficinas y vinieron otros trabajadores. Y todos al mismo tiempo, Tahuenca allá arriba y Tahuenca. Y así fue como se nombró a mi padre presidente del comité del MZ. MZ, el secretario era uno de la UGT, pero la mayoría de los ferroviarios pertenecía a la CNT. Y así era como también, porque había dos compañías, MZ, que era Madrid, Zaragoza, Alicante y el norte. Y en el norte también el presidente del comité era un compañero horcajada. Pues aquí está CNT, un GT de aquel entonces. Este es una máquina. Esta es la máquina más grande que tenía el ferrocarril en aquel entonces. Esta. Y esta que casi es la misma. Y aquí ya ve, como ven, dice, viva FI, CNT y abajo UGT. Pero tu padre era CNTista. Sí, mi padre era CNTista. Fue CNTista hasta que se murió. Y murió en Ciudad Juárez, en México. En Ciudad Juárez, sí. O sea, que sobrevivió a la guerra. Sobrevivió a la guerra y al exilio también. Aquí también son los obreros. Sí, estos son los obreros de Martorell. Yo había buscado en internet dónde estaban los archivos de la CNT y me dieron la referencia del instituto. Y entonces cuando dijeron que querían venir, venían para acá y pues vamos a Ámsterdam, ¿no? Pues vamos a Ámsterdam para ver qué puedo encontrar. Y encontramos este póster con donde aparece mi padre. ¿Y te suenan estos nombres que figuran con el nombre de tu padre? Pues yo a los que conocí era Manuel Tabuenca, mi padre, y a Félix Martín Ibáñez. Félix Martín Ibáñez fue cuando mi padre ya dejó de ser el presidente del comité. Porque el gobierno de la República ya se hizo cargo de todos los ferrocarriles. A él lo nombraron delegado en el servicio sanitario. Y en el, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llamaban? A mí se me olvidan algunas palabras, pero tenía otro cargo. Me consiguió que Félix Martín Ibáñez, que era doctor, fuera, 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 este, estuviera en el servicio sanitario, porque pertenecía a la CNT. Yo tenía, cuando empezó la guerra, 11 años. 11 años. Pero ya había ido, mi padre, en un mitin que hubo, porque se iban a declarar la huelga general en el 36. Hicieron un mitin en el, en el Cine Novedades de Barcelona, Cine Teatro Nuevo de Barcelona, y me llevó a mí también allí con él. Y él era el que, él era el presidente del mitin, el que habló, porque, y les decía a la gente, porque mi padre era muy, muy conciso ahí, pero muy, tenía sus buenos detalles. Les dijo, porque todos decían, no, a la huelga, a la huelga. Entonces los calmó y les dijo, hoy vamos a ir a la huelga, pero no quiero que dentro de tres días, que declaremos la huelga, empiecen a irse a trabajar. Si es huelga, es huelga. Sí, porque les pagaban el salario de siete pesetas diarias, y lo que pedían eran diez pesetas diarias. Y si no, porque, y ya después cuando estábamos en la casa, que yo le pregunté, dijo, pues mira, en el año 21, uno en Zaragoza, yo trabajaba entonces en el norte, y en Zaragoza hubo una huelga, y el presidente a los cuatro días dijo, pues si va otro trabajador a trabajar, yo también voy a ir, dijo, pues no necesitamos un presidente que haga eso. El presidente debe esperar hasta el último momento para ir, y ya se, y ya allí se perdió la, se perdió la huelga. Dijo, y no quiero que aquí pase, pase lo, pase lo mismo. La gente, pues vive al día, entonces una huelga no es huelga para un día. Una huelga, las compañías tienen mucho dinero para aguantar la huelga. Mi padre, el último, el último semestre de la guerra, pidió, estábamos nosotros, en un pueblo que se llama Yelida, entre, cerquita de San Saturni de Anoya, que es el más importante, es más importante porque hay una fábrica de champaña allí, bueno, de cava que dicen ahora, y él pidió, pidió el cambio allí, y se lo dieron, y el, el jefe de estación dijo, bueno, y qué hago yo con usted aquí, señor, digo, pues lo que haría con cualquier otro trabajador, yo ahorita no tengo ningún cargo, así es que yo vengo a trabajar, no vengo a ver, y ya lo, se puso a trabajar, y ya para terminar la guerra, este, ya estaba muy cerca, los franquistas de allí, del, del pueblo, y entonces, él pidió el traslado, y se lo, se lo dieron, pues era, era nada más decir, pues quiero cambiarme, y se lo cambiaron, y un día, ya estando en Villafranca, los, los franquistas, que está a 14 kilómetros de, de allí, de, de Yelida, llegó él, se había ido a trabajar, y llegó con, una máquina, que era, estaba en, en Martorell, la máquina con un vagón, y cargamos otra, todos los, que teníamos, y ya nos fuimos para, para Barcelona, y cuando ya estaban, también cerca de Barcelona, pues en el mismo vagón, no más, nos fuimos a Porvó, y ya de Porvó, cuando ya vimos, que ya se vio, que ya está, la cosa muy perdida, ya nos pasamos, nosotros, primero, los, las mujeres, y los niños, que entre ellos, iba mi, mi, mi tía, la esposa de mi, del hermano de mi, de mi papá, José, y, y nos pasamos a Francia. En la estación, no se trabajó, hasta que se acabó, todo el, todo el movimiento, pues en parte, en parte, no fue una traición, porque, digo, de la CNT, se defendió lo que se pudo, no se podía, no se podía defender, a un, a otro ejército, también, se defendió lo que se pudo, no, no, mi padre nunca lo consideró, una, una, una traición, sino, que, así era, así fue, se, mientras el gobierno, se hacía pro comunista, bueno, mi padre estuvo, mi padre estuvo, este, acusado, de los comunistas, estuvo, como se llama, lo, acusado, lo amenazaron, a mi padre lo amenazaron, es más, mi padre iba, con su guardaespaldas, que era, era su hermano, y hasta con una sobrina mía, yo, yo le, yo le dije aquí, en el que vive en Francia, no, es que, le dije, no, tu padre tenía una pistola, no, mi papá nunca tuvo pistola, pues no, si tuvo pistola, y mi padre tuvo pistola, porque, no sabían que les podía pasar, claro, no era extraño, tampoco, no, llevar una pistola, y mucho menos, era una guerra, claro, en el 37 todavía, había mucha, hubo mucha, mucho movimiento, ahí entre, uno y otro, nunca, no, mi padre nunca, es más, digo, nosotros teníamos, vivíamos en Barcelona, en una casa, que estaba muy grande, y estaba muy grande, porque, teníamos siempre, algunas personas, que vivían allí, con nosotros, que los atendían, los atendían, y teníamos dos, dos huéspedes, y uno era, de esos atrabancados, que, y, siempre, mi padre buscaba, nomás, nomás desaparecía, unos días, este, este, de allí, y mi padre buscaba, en su, en, en el cuarto, de él, a ver si había, a ver si tenía, siempre encontraba, alguna pistola, o algo, allí, y luego, buscaba, alguien, algún compañero, que no fuera, significado, dentro de la policía, para llevarlos, y mi madre, en una, en una cesta, de los que llevaba, la comida, mi padre, ponía allí, las armas, y lo llevaba, a casa del otro, mientras lo echaban, para afuera, mi padre, nunca quiso, tener armas, allí, en la, en la casa, pero, en el año, 36, los primeros, que fueron, a la, a la, estación, fueron, mi padre, mi tío, hermano, de él, mi tío, el que estaba, casado, con una hermana, de mi padre, y un, y un cuñado, de mi, y un cuñado, de mi tío, también, ellos fueron, los primeros, que llegaron, a la, a la estación, a la estación, para defenderla, para hacerse cargo, de la defensa, no, entonces, siempre, yo, eh, buscaba algo, en que relacionaba, que relacionaba, a mi, a mi padre, porque, como, como todo, yo le dije a, al que escribió eso, que estuvimos con él, en Victoria, a Mario, lo que había sido, mi padre, pero, yo, yo, yo quería tener, algo más seguro, para decirle, mira, aquí, no es solo, lo que yo te digo, sino, este papel ahí, o esto, o estos documentos, hay, lo que pasa, es que si, también leí, que, que en una, que se habían, se habían hecho a perder, muchos documentos, y, yo iba a entrar, yo, yo presenté el examen, y la admisión, en el instituto, en mayo del 36, y, no, sí, a principios de mayo, entonces, ya, me aceptaron, y le dije a mi padre, oye, déjame irme a Zaragoza, porque ahí vivía, mi abuela, la, la madre de mi mamá, y, y yo, siempre había sido, mi abuela, era el, nieto consentido, y dijo, no, no te dejo ir, porque se esperan, sucesos, más graves, que los del, ay, y le dije, y la huelga, que iban a acelerar, en mayo, dijo, no, dijo, ni vas a Zaragoza, ni va a haber huelga, porque estamos, unos sucesos, más graves, es que todo esto, dijo, y no quiero que estén, separados de aquí, claro, y recuerdas el, el ambiente, en las calles de Barcelona, de los primeros días, así, allí, a la, a la vuelta de mi casa, está, había un, había un, cuartel, de soldados, y, pues, se, no salieron a la calle, como los otros, los que salieron allá, en, este, por, por la plaza de España, porque pasaron, había tres aviones, en, tres aviones militares, en Barcelona, y eso, estaban a favor de la república, entonces, estaban dándole la vuelta, a todos los cuarteles, y llegaban al cuartel, de arriba de ese, y les, por micrófono, les dijeron, que si no se rendían, que les iban a bombardear, pero, eran, bombas de 50 kilos, de tan gel, entonces, para las que fueron, después de 500 kilos, y llegaban, y al, y a los, y al, y al, y al, y al cuartel de San Andrés, que también, que tenían bastantes armas, ahí también, les dijeron, que se rendían, o los bombardeaban, y se, y se rendían, los, los soldados, entonces, casi no hubo tiros, por allí cerca, de la, de la casa, pero sí, sí hubo tiros, ¿recuerdas a mujeres milicianas? ¿Cómo que? A las mujeres milicianas, a las mujeres milicianas, pues conocía a una, ¿cómo se llamaba? Que le voy a decir, que después, cómo estuvo ella, ella, ella y su marido, y su, y su padre, salieron a, salieron a, a las, a las barricadas, y, y después, cuando se fue, cuando se fue, cuando se fue la viguebriga de Urruti a, a Aragón, ella se fue en Emilia, se llamaba, se fue con, se fue con Urruti, y en el primer bumbardeo que hubo, la, le tocó a ella, le, 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 la, la hirieron, y estuvo, estuvo bastante grave, porque casi, casi le tocó el pulmón, la herida de metralla, pero después cambió, la cambió, estuvo en, estuvo en Poitiers, nosotros estábamos en un pueblito, en Francia, en, en, en Lusacro y Chateau, y ella estaba en Poitiers, y vino a verlos, y el marido, les, le había escrito, que se había quedado en Barcelona, y que, por suerte, se había encontrado, a un sobrino de él, que era militar, y que lo había defendido, resultó que era un, uno de la quinta columna, que, se llevó a muchos, de los, de los de la CNT, de Francia, a España, y ella, y ella, y ella también, pero nosotros no sabíamos nada, y mi, mi tía, que era muy amiga de ella, y una tía, mi tía Angelita, que era muy amiga de ella, pues estaba, estaba con ella, y a, a este tipo, lo mataron, estando tomando un café, y llegaron dos de la CNT, y le, y le, y lo, allí lo mataron, y lo, lo mataron, y le decíamos a mi tía, cuando yo vine, porque la, la llevó mi papá, a México, le decíamos a mi tía Angelita, y cómo fue, dijo, no, dijo, pues, yo iba con él, porque me iba a arreglar, el pasaporte, de, de salida, y nunca me arregló, nunca me arregló nada, me lo arregló mi sobrino, que era de los de la Quinta Columna, también, allí metido en, en, en Barcelona, dijo, me arregló, y, pues, ya así pudo, pudo salir de ella, pero, así conocí yo, conocimos a, a Emilia, que la hirieron, estando en el frente, del, del, del Ebro. Dile que saliste con tu mamá, y con tu hermano, no, sí, pues, su familia, salimos nada más, las mujeres y, y los niños, a Francia, y luego mi padre hizo, la solicitud, para ir a México, y se la concedieron, y, por eso estuvimos en, llegamos a México. ¿Y allí en México, siguió en contacto con el, la narcosindicalismo? Pues, allí en México, hicieron una, hubo una, Colombia, hubo un, el servicio de evacuación, de los refugiados españoles, y, esos fueron los que, nos llevaron, y consiguieron una, unas tierras, allí en Chihuahua, en Santa Clara, y allí, allí fuimos, allí nos fuimos, le quería decir, de este, de Durruti, de Durruti, el día que, lo mataron, lo mataron a él, nosotros íbamos, a despedir a mi tío, Pepe, que se iba, iba, este, a, iba a irse a, nada más había, una conexión con, con Francia, a través de, a través de la Cataluña, que era el, por Corbó, y se estaba, haciendo otra, así, este fue el entierro, nunca ha habido, otra entierro, y lo recuerdas, nunca ha habido, otro entierro, como este, y entonces, este, estábamos en un restaurante, para despedir a mi tío, y le hablaron a mi padre, y, un compañero, y luego ya que vino, mi padre, dijo, mataron a Durruti, en Madrid, bueno, pues entramos, o no entramos, ya entramos al restaurante, pero mi madre, que nunca había sido nada, nunca, ya no quiso cenar, por el, por el, porque había, porque había muerto, Durruti. ¿Y quién crees, que lo mató? Yo he leído, varios libros, sobre la muerte de Durruti, ninguno, ninguno dice nada, y un amigo mío, que, era medio franquista, me dijo, tengo un libro, de la muerte de Durruti, y dijo, y entonces, yo pensé que, porque dice, que mató a Durruti, el libro, y lo leí, pues no, no, no me aclaró, no contestó, no me aclaró, no me aclaró nada, lo que decía, es que dice, que iba con un, iba con un, un Yoldi, y Yoldi, estuvo allí, en Chihuahua, en la Sierra de Chihuahua, porque era familiar, de unos, que habían llegado, de refugiados, primero allí, pero no, tampoco se, tampoco se supo, no, no, de veras, es un misterio, aunque yo creo, que la mayor parte, de la CNT, considera, que fueron los comunistas, los que los mataron, pero no, no, no se supo, no se supo nada, nunca, nunca, nunca se supo, primero ganar la guerra, y después hacer la revolución, por eso se enfrentó, con, un poco, con García Oliver, porque García Oliver, sí dijo, y además entregaron, el gobierno de Cataluña era de ellos, y lo entregaron, lo entregaron a Compans. ¿De su participación en el gobierno, tu padre, qué pensaba? Pues que alguien había, alguien tenía que ser cabeza del, del gobierno, digo, de la, de la, de la guerra, y no podía, porque la CNT era mayoritaria, en muchos lugares, pero no, no era una, una mayoría absoluta, por ejemplo, en el norte, no era mayoría, en Cataluña, sí, y en Valencia, también, en Andalucía, estaba muy, estaba, muy, muy dividida, en Madrid, este era más fuerte, el Partido Socialista, o la UGT, que la, que la CNT. Bueno, mi papá no comentó, que era, su familia, era solamente cuatro personas, mis abuelos, mi tía Rosita, él, mayor, y mi tía Rosita menor, los dos todavía viven, y son, de los pocos refugiados españoles, del grupo que llegaron a Chihuahua, que todavía viven, y que es, en mi opinión, prodigiosa, su memoria. Durante años, y años, y años, en nuestra casa, jamás se habló de la guerra civil, o sea, los recuerdos eran tan duros, y tan difíciles, que nosotros también hemos tenido el privilegio, que no han tenido muchas de las familias, de los exiliados, que pudimos, y hemos podido, y continuamos teniendo, esta oportunidad, de, escuchar de viva voz, tuvimos la oportunidad, de tener, en la Universidad de Texas, en El Paso, a, mi papá, su hermana, y, a, otra, otra pareja, de refugiados españoles, y ella, me dijo después, dijo, nunca más me pidas que haga esto, hablar en público, de esos recuerdos tan dolorosos, para nosotros. Es que, nosotros, cuando llegamos a España, por primera vez, en el 77, fue, muy impresionante, para, Rosa María, para Raúl, mi primo, y para mí, que llegamos a la estación del norte, y, de pronto, uno de los tíos, que mencionaba mi papá, el, el tío Pepe, esposo de, de mi tía Rosario, hermana de mi abuelo, nos dijera, miren, ven esas oficinas de arriba, ahí, su abuelo, era el, que mandaba, y los tres, nos volteamos a ver, así como diciendo, ¿qué? O sea, mi abuelito, no, no, no inventé, ¿no? Eh, porque nunca, o sea, mi abuelito, nunca nos, dijo nada, nunca nos contó nada, y era algo que ya después, entre la comunidad de hijos de refugiados, porque en, en Chihuahua, nos, vemos, muchos de los que, somos jóvenes ahora, que antes éramos niños, crecimos, digamos, varias familias juntas, eh, alrededor de, de una de las casas, que era la casa grande, de la familia Villanova, donde tenían una piscina, donde todo mundo aprendimos a nadar, y donde los papás se juntaban, y demás, y nos vemos como primos, entonces, todos los hijos, o los nietos, de, de los, padres, digamos, de los abuelos, de los mayores, decían, es que de eso no se hablaba nunca, como perdieron la guerra, o sea, nunca, nunca se habló, ¿no? Entonces, para nosotros fue como muy impactante saber, que mi abuelito había tenido un papel relevante en la guerra, y después, digo, ya habíamos estado viajando, ya nos habían contado algunas aventuras, digamos, de cuando pasaban hambre, y cómo se robaban los higos, y cómo se robaban, los bombardeos, este, cosas de los payeses, y demás, pero nunca, este, algo tan importante. La única cosa que era, que sí fue muy importante, que sabíamos del abuelo, es que había cruzado el Pirineo, con cinco millones de pesetas, para comprar carbón a Francia, y que había mucha gente, que había dicho, que no iba a volver, que iba a mandar por la familia, y que se iba a ir, y que, ojos que te vieron ir con el dinero, ¿verdad? Y entonces, pero el abuelo, mandó, regresó, y regresó con el carbón. ¿Eso cuándo fue? Eso fue, bueno, no sé la fecha, pero... En el 36, sí, en el 36, a poco de tomar, se necesitaba carbón, para el ferrocarril, y, él fue, a, a, él fue a Francia, con dos ingenieros, como asesor, y, 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 y trajeron, bueno, hicieron la, hicieron ya la firma, del contrato, con, una compañía inglesa, para que llevara el carbón. y, y, de hecho, ahorita que estábamos revisando los documentos, yo decía, a ver si me encuentro algún documento que, que, que diga esto, ¿no? Pero, pues, bueno, se requiere para revisar los documentos de muchísimo tiempo, porque hay muchísimos documentos. Y otra historia es comentar que a partir de los 50 años de llegada de los, refugiados, de los exiliados españoles a México, o al estado de Chihuahua, nosotros tenemos juntándonos anualmente con las familias, ahora ya nada más las familias, ya no los, los mayores, excepto mi papá y mi tía, como comenté, pero, sí, la nena Vilanova, continuamos reuniéndonos la primera semana de septiembre, que fue cuando llegaron ellos a, a Chihuahua. Que si verás otra revolución, ya no, o ya no te van a dar tiempo. No, no creo, no, 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 España no está para revoluciones y México tampoco. Ya no, no, no hay aquel carisma que había de, de la, de los, de los líderes para, para, este, cambian, y sobre todo cambian de, como le decían antes, cambian de chaqueta, a cada, a cada, a cada momento. No, es, es muy difícil. Pero de todas formas, por ejemplo, mi padre no quería ser líder, pero, lo, 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 lo metían. ¿Quién? Tahuenca. Te digo a la asamblea que, que me llevó a mí, este, que pues tiene una pristine, pues Tahuenca. El, 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 el fogonero, tú, tú, ¿qué vas a hacer con nosotros? Te necesitábamos aquí, y así. ¿Por qué? Porque confiaban en, en la honradez de cada quien, de cada, de cada quien. Todo lo que trajimos, de, de la, de ferrocarril, fue una manta. Que ahí está en la casa. Ahí tenemos, sí, la manta. Ah, sí. Sí, 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 MZ. MZ. Porque esa la sacó mi padre, para estar en el campo de concentración, que no le diera frío. ¿Cuánto tiempo estuvo en el campo? Seis meses. Seis meses. Tuvimos la suerte de ser, fue el último barco grande, que salió de, salió de Francia, para, para México. Salimos dos mil, personas en el barco. ¿Cómo se llamaba el barco? El mexic. Hubo tres barcos, grandes, pues, que fue el, 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 el último viaje que hizo, porque saliendo de, se declaró la guerra cuando él llegó aquí a, a Estados Unidos, a México, a Francia, y cuando salía del puerto otra vez, lo, lo hundieron los alemanes, los submarinos alemanes, lo hundieron. ¿Llegaste a estar en, en la casa de CNT? Del comité regional de la CNT. No, pasé por allá muchas veces, es más, sí estuve una vez. Donde estaban las oficinas de propaganda. sí, pero estuve como, como refugio, porque me tocó un bombardeo, y allí, me metí en la casa CNT5, que está en el subterráneo, que estaba en el subterráneo, allí bajaron todos los, así, y es la única, es la única vez que estuve. Sí, allí en las Ramblas, en la casa de Cambod. Sí, sí, ahí, una casa inmensa, eh. Pasaba, yo pasaba bastante seguida, por allí cerca, y por allí también, pero esa vez, me tuve que meter, porque sonaron las sirenas, y me metí. lo peor es que, ellos tenían allí una, una, un motor para echar, para dar luz, y cuando prendieron la luz del subterráneo, dije, pues ya se acabó el bombardeo, no habían tirado bombas, y me salí, pero entonces era cuando empezó, cuando empezó el bombardeo, y a correrle, hasta la estación de Francia. ¿Recuerdas iglesias? ¿Ardiendo? No, no, pero sí supe que las había. Ahí una vez, algunas se quemaron, sí. Ahí la, cerca de mi casa había una, San Cucufate, que era donde a mí me, me bautizaron, y este, y que ahí la quemaron, pero según decían, estaban, parapetados los curas, y estaban, estaban disparando, desde la iglesia. Las utilizaban los fascistas, para disparar desde dentro. Sí, porque la catedral no la tocaron, no tocaron tampoco la, la Sagrada Familia, o sea, que algunas, algunas se libraron de, de eso. No, y muchas también fueron, utilizadas como almacenes, como comedores, de hecho, esas lo podemos ver en las fotografías de la colección. Pues nada, muchas gracias, y a ver si tenemos otra ocasión. Gracias, gracias a ti, Almudena, no, no esperaba, no esperaba esto. Ni yo, ni yo encontrarme con el poste. Bueno, pues nada. Gracias. Gracias. Muy agradecido. Gracias. 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 Gracias.